¿Qué cojones ha pasado? Pobrecito, estabas echando ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué bilano a pasado? ¿Qué cojones ha pasado? ¿Qué es que spécial? Y que mola mucho, ¿eh? Y el ejercicio está muy bien para practicarlo. Un poquito más el beso. Entiende perfectamente a que hablan mi vídeo, unos diferentes entienden. Está muy bien. ¿Qué te dice hoy? Yo lo sé. Te dije a la móvil. Es un sueño. ¿Consultando a traductor de Google?